El segundo que se va a hacer El área que se va a poner las pastas Tienes que poner el sellador Yo lo estoy haciendo con una brocha Porque no lo va a hacer en la pared Lo voy a hacer en madera Pero es lo mismo si es en la pared o si es en la madera Se tiene que sellar primero Antes que vayas a hacer cualquier cosa Lo ideal es Darle dos pasadas Porque una pasada no es suficiente Déjalo secar unas 4 horas Y le das una segunda pasada Yo como lo estoy dando con brocha Y como no lo diluí Con una pasada va a quedar Pero tú ahí en la pared Tienes que darle dos pasadas